¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abierta o disimuladamente, estas líneas de escenas apoyarían algunos de los reclamos que en la vida real hacen los exmenudos en contra de su exmanejador, a quien acusan de maltratos físicos y emocionales, incumplimiento de contrato, explotación laboral e incluso abuso sexual. En la bioserie, dejan en claro que es una obra de ficción, con base en entrevistas hechas a Edgardo Díaz y gente cercana al grupo, y que algunos personajes, sucesos y diálogos fueron ficcionados precisamente para añadirle drama a la historia. Pero, ¿qué tanto hay de ficción y de realidad en la bioserie? ¿Será posible que la realidad siga superando a la ficción? La verdad solo la conocen Edgardo Díaz, el coreógrafo José Locke y cada uno de los integrantes que pasaron por las filas de menudo. Lo que se vio en el primer episodio Edgardo Díaz, interpretado por Yamil Ureña, sostiene un diálogo con su primo Santos, padre de Carlos, Oscar y Ricky Meléndez. Aquí su primo le dice que va a estar rodeado otra vez de nenes, a lo que Edgardo responde que sí, que es un buen negocio. Continúa la plática sobre lo mismo hasta que Santos le pregunta, ¿cuánto tiempo vas a estar así? Porque con ese sistema te estás garantizando que siempre vas a estar rodeado de nenes, en alusión a que los iba a cambiar cuando crecieran. Ya tú sabes lo que dicen, el que se acuesta con niños. Edgardo lo interrumpe diciendo, te agradezco la preocupación, pero deja que yo decida mis prioridades. Cuando Edgardo Díaz quiere llevar a los chicos a Disney para una actuación, le pregunta al papá de Fernando y Nefti Salaberry, ¿y cómo van a dormir? Contesta Edgardo, van a tener su propia habitación, bueno, dos habitaciones, para que duerman tres y dos. Y agrega que, si han confiado en él hasta ese momento, ¿cuál es el problema? En el episodio 2, sobre la salida de Nefti, el padre del chico, un tanto molesto, le dice a Edgardo, si tu objetivo era solo hacer negocio, no deberías usar niños. Responde Edgardo, estamos un poquito tarde para eso. Nunca es tarde, le contesta el padre de Nefti, Fernando Salaberry, quien además no veía con buenos ojos el que los integrantes fueran reemplazados. No así Edgardo como manager. Más adelante, el creador del grupo trata de calmar a René para que no se enoje porque se le olvidan los pasos. René le dice, perdón, pero es que me frustra no hacerlo bien. Edgardo le responde, frustrarse es aceptable, perder la paciencia no. Luego el manager le quiere agarrar el brazo y René se zafa bruscamente, evitando que lo toque. El Edgardo Díaz de la época actual, interpretado por Braulio Castillo, hijo, le asegura a la chica bloguera que él trabajaba mucho más que los integrantes, que los muchachos iban al colegio y si no era así tenían tutores, comían bien, hacían ejercicio y que él estaba al pendiente de que durmieran por lo menos ocho horas diarias. Dice que otros grupos similares a menudo terminaron diciendo que los habían tratado mal. Eso nunca pasó en menudo, afirma Categórico. Los padres nos entregaban a sus hijos para que viajaran conmigo. Incluso me recomendaban que les diera un buen pescozón si se portaban mal. Era un negocio basado en la confianza. Afirma que los menores involucrados con el espectáculo no estaban bien protegidos en ese entonces y para ellos era muy importante saber con quién se quedaban no solo en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Para terminar este diálogo, Edgardo aclara que no estaba obsesionado con la edad de los chicos, sino con el sonido. En el episodio 3, Celita, la mamá de Johnny, está muy preocupada luego de ver la vorágine en que se ha convertido a menudo. Así que cuestiona a Edgardo, ¿cuándo vamos a descansar? Y éste le contesta, cuando se acabe el grupo. En otra escena, Edgardo está con los padres dando a conocer el extenso itinerario de los chicos, que implicaba hacer una telenovela en Venezuela, una gira y una película. Al principio los padres se resisten, pero los convence por el lado económico y la cosa cambia. Les hace llegar a cada uno, ayudado por su madre Doña Panchi, un sobre que al parecer contenía un cheque con una cantidad bien jugosa que serían solo las ganancias de la gira, sin incluir lo demás. A los padres casi se les salen los ojos y aceptan las condiciones del manager. En 1981, luego de firmar el contrato con los estudios de RCTV en Venezuela, para realizar la telenovela, la película y más proyectos, Edgardo solicita a los ejecutivos que los chicos deben tener tiempo para sus clases, para sus tareas y, muy importante, que duerman ocho horas. Acto seguido, José Simón, el escritor de la telenovela que estaban por hacer en Venezuela, le pregunta ¿Y la seguridad? ¿No te importa la seguridad? Edgardo responde Yo me voy a preocupar cuando no tengamos fans Diálogo que acompaña con una cínica sonrisa Cabe mencionar que en la bioserie recrean su llegada a Venezuela Donde los chicos acaban todos arañados y con la ropa hecha jirones Además de estar asustadísimos, al grado de pegar un brinco en cuanto tocan a la puerta de su habitación en el hotel Cuando por fin aparece René Farright, luego de estar con una camarera en el hotel de Venezuela Mismo que tienen que abandonar por los destrozos que han hecho las fans Edgardo pierde los estribos al verlo llegar con rastros de maquillaje en la cara Y lo sujeta con fuerza de la camiseta para regañarlo Mientras René mantiene todo el tiempo una risa burlona En el episodio 4, mientras graban la telenovela, Xavier tiene un ataque de rebeldía Ya se quiere salir del grupo e ir a la escuela como todo chico normal Cuando José lo habla con él, le dice que no hay un solo niño en la isla que no quiera ser un menudo Y Xavier le contesta Será porque no saben lo que les viene Otro detalle que llama la atención es la imagen hipersexualizada de los chicos Aunque para José lo y Edgardo eso no existía El caso es que causan revuelo con esas licras ajustadísimas que hacían sentir incómodos y avergonzados a los muchachos En la bioserie incluso llega esta situación ante la Asamblea Nacional en Venezuela Porque decían que los menudo se metían cosas en la entrepierna e incitaban a la indecencia Y es precisamente por este tema de los vestuarios atrevidos Específicamente las ajustadas licras que utilizaban Que el maestro Cabrujas trata de defender al grupo ante la Asamblea Nacional de Venezuela diciendo Los niños menores de edad que componen la banda a menudo Son chicos serios que trabajan los siete días de la semana Que siguen yendo a sus clases y que desde luego despiertan pasiones En el episodio 5 En la escena entre la madre de Johnny y Edgardo La señora Celita está asustada por la reacción tan efusiva de las fans Y dice que ya le llamaron los padres de los otros menudos Por lo cual Edgardo se incomoda porque el manager es él Celita retoma su preocupación inicial y le dice El punto es que están asustados Refiriéndose a los padres Esto se te está yendo de las manos Responde Edgardo Esto de las fans nos tomó totalmente por sorpresa a todos Dice Celita No podemos aprender sobre la marcha Edgardo Es peligroso ¿Para qué les va a servir toda esa fama si les pasa algo? Agrega Edgardo ¿Y qué más tú quieres? Que te diga que vamos a reforzar la seguridad Ya te dije que sí Que no nos vamos a presentar en coliseos grandes Eso no va a pasar Arremete Celita Ya quiero volver a casa Y llorando agrega ¡Es mi hijo! Edgardo le contesta Y tu hijo es una estrella Y ese es el precio que se paga cuando se es una estrella Celita agrega Pero es un precio demasiado alto Y yo no estoy hablando solo del asunto de las fans Yo sé que tú los cuidas Que los quieres Pero tienen que descansar No son máquinas Ellos necesitan sus cosas Sus comidas A su familia Que les echen la bendición Coleccionar barajitas Que se yo Tener la vida de cualquier niño Añade Edgardo Lo que pasa es que ellos no son cualquier niño Son fenómenos Son las estrellas más grandes Que ha dado Puerto Rico en la historia Celita pregunta ¿Entonces qué va a pasar? Dice Edgardo Que vamos a seguir haciendo historia La gira continúa Yo lo que les pido son unos pocos años Y a cambio de eso Les doy un futuro Que jamás pudieron haber soñado Celita continúa Pues yo lo siento Pero yo no puedo Si tu decisión es seguir con la gira No me queda más alternativa Que llevarme a Johnny Edgardo le advierte De todos los nenes Tu hijo Johnny Es el que más disfruta a menudo Él quiere ser actor Vivir de esto Para el resto de su vida Yo le estoy dando eso Lo estoy preparando Como nadie más pudiese hacerlo en la isla Y tú lo sabes Riendose Agrega ¿Tú quieres sacarlo? Dale Sácalo Eso sí Antes de hacerlo Asegúrate de leer el contrato Que firmaste conmigo Y asume las consecuencias Irónico Le deja en claro Celita responde No me amenaces Edgardo El manager le contesta Olvídate del contrato ¿Tú quieres sacar a Johnny? Dale No te voy a parar Eso sí Tampoco me amenaces Tú a mí Poco después Una persona Del gobierno De Perú Le avisa a Edgardo Del peligro Que corre menudo Porque Sendero Luminoso Un grupo guerrillero Muy violento Amenazó Con dinamitar El tren Donde iban a viajar Los puertorriqueños Y también querían Atentar contra el concierto Que iban a dar Pero Edgardo En vez de suspender Ayudado por el gobierno Tomaron otra vía Y siguieron con sus planes Los chicos de menudo Ni se enteraron Y mucho menos Sus padres En otra ocasión Después de un evento Dejaron olvidado A Ricky Meléndez Luego un asustado Joselo Regresó a buscarlo Y afortunadamente Todo salió bien Hay una situación tensa Entre Edgardo y René Cuando el manager Le dice que lo va a firmar Como solista Yo creí que me estaba Portando bien Contesta René Edgardo le aclara No te estoy castigando Te estoy premiando René dice No me hagas esto Yo te voy a denunciar Se lo voy a decir A todos en la entrevista Edgardo contesta Es una buena noticia Tómala o déjala Enseguida El grupo y el manager Ofrecen una rueda de prensa Y René no está presente Lo justifican diciendo Que está indispuesto Y Edgardo anuncia Su salida Ante la sorpresa De sus compañeros También recrean La presentación De menudo Y despedida De René En Fantástico Programa de Venezuela Donde los chicos Fueron muy expuestos A las enloquecidas fans Mismas que salieron Lastimadas Por decenas Poco después Edgardo justifica Que exprimió A René Hasta el final Porque era Un negocio Este ritmo De trabajo Tan intenso Propicia La inconformidad De los padres De los chicos Ya que ni siquiera Descansaban lo suficiente Como para rendir En sus estudios Razón por la cual En otra escena Aparecen bostezando Durante las clases Del profesor Laureano Al grado De quedarse dormidos En los sillones Ante la mirada triste De doña Celita Como consecuencia De lo anterior Un día llega Un abogado A la oficina De Edgardo Díaz Y dice Estoy aquí Para hablar Sobre los derechos De los integrantes Del grupo menudo En el episodio 6 El manager Explica Que esas inconformidades De los padres Se arreglaron Con dinero Porque ya Para ese entonces Varios papás Comenzaban a vivir De menudo Y ponen Al papá de Xavier Yendo por su cheque A la mamá de Miguel Pidiendo un adelanto Para arreglar la casa La mamá de Johnny Solicitando aumentar Sus gastos de viaje Y aunque doña Panchi La madre de Edgardo Le dice que cada vez Que viajan Cubren todos sus gastos Ella asegura Que no todos Y saca una lista A la vez que propone Un fondo aparte Para sus gastos De peluquería Y otras cosas Rehusándose de paso A utilizar los servicios De quienes arreglan A los de menudo La mamá de Ricky Pide dinero Para la ortodoncia De su hijo El papá de Charlie Pelea Porque los que llevan Más tiempo En el conjunto Ganan más Argumenta Que todos actúan Cantan Y viajan juntos Y que Charlie Aunque lleve poco tiempo Es tan estrella Como el que más Le explican Que esa regla La propuso Ricky Meléndez A lo que contesta Claro Porque le conviene A él Ante esto Doña Panchi Hace lo que Edgardo Indicó en estos casos Y le ofrece Sacar a Charlie El padre contesta Claro Para que nos demanden No Dice Doña Panchi Le explica Que todo quedaría anulado Libre de costos Pues no puede estar Molestando a Edgardo Cada vez que alguien Tenga una diferencia El padre de Xavier Dice que es bueno Saber eso Como si tuviera Planes de sacar A su hijo Mientras están En San Salvador Les comunica Edgardo A los chicos Que van a tener Gente armada En el escenario Por lo delicada De la situación Política De ese país Entonces Johnny dice Pero si es tan peligroso ¿No es mejor Que cancelemos El concierto? La expresión De Edgardo Cambia de inmediato Y agrega Ya esas entradas Están vendidas Desde hace tiempo Y lo de la gente armada Es una práctica Comuna aquí Momentos antes Había regañado Ricky Meléndez Johnny Y Xavier Por salir a correr Alrededor del hotel Y eso Que iban acompañados De escoltas armados Cuando planean Conquistar Otros mercados Incluido el norteamericano José lo pregunta ¿Pero es que ¿Cuántas canciones Vamos a grabar? Contesta Edgardo Las que sean necesarias En otro diálogo Entre José lo Y Edgardo Donde el manager Quiere agregar Más fechas A la gira Un espantado José lo exclama ¿Más? Y agrega Que los chicos Están opinando Lo cual Toma a mal Edgardo Quien alega Que solo se quejan Y que ninguno De ellos Va a alcanzar La fama Que tienen ahora Ninguno Remata Remata con que Deberían dedicarse A lo suyo En vez de estarse Quejando Y los tacha De malagradecidos No es eso Es que se cansan Dice José lo Para Edgardo Los chicos Deben trabajar Más Y ensayar Más Para que cuando Salgan Consigan una carrera Como solistas Menudo Esto no es una democracia Agrega Es una dictadura Democrática Añade José lo Al final del episodio 6 Recrean un concierto En Brasil Donde el empresario Se le acerca A Edgardo Para decirle Que acaba de suceder Algo terrible Con frialdad Edgardo dice Define terrible El empresario Contesta Tan terrible Como para tener Que suspender Llamar un helicóptero Y sacar a los niños Lo antes posible En el episodio 7 Continúan con el Trágico accidente En el concierto De Brasil Donde lamentablemente Fallece una fan Asfixiada En uno de los túneles De acceso al estadio El empresario Explica Entre otras cosas Que hay más de 40 mil personas En un recinto Donde caben 35 mil Edgardo no parece Muy sorprendido Por ese dato El empresario Agrega Que al principio Creían que la niña Se había desmayado Pero luego Se dieron cuenta Que había fallecido A lo que Contesta el manager ¿Se murió? ¿Y qué hacemos ahora? El empresario Contesta que no sabe Por qué nunca Le había pasado esto Entonces El manager Del grupo Recuerda una experiencia Similar en Monterrey Donde le habían dicho Que era más complicado Suspender Que continuar Con el concierto Pero el empresario Insiste En sacar a los chicos De menudo Por delante Y luego Explicarle a la gente El motivo Por el que lo estaban Haciendo Confiando En que lo Comprenderían Edgardo a manera De reproche Dice ¿Por qué cada buena noticia Tiene que venir Con algo malo? Ya que habían roto El récord De asistencia De ese lugar Pero la gente Iba a recordar El concierto Solo Por la tragedia Ocurrida Joselo Y el empresario Preguntan Qué hacer Tanto con los chicos De menudo Como con el público Edgardo responde Que tienen que hacer Lo correcto Y les avisa Que va a hablar Con los integrantes A quienes les oculta Lo ocurrido Y solo les comunica Que rompieron Récord de audiencia En el recinto Que mantengan La concentración Y le den Mucha alegría A la gente Joselo Y el empresario Con pesar Se dan cuenta Que no les dijo Nada a los de menudo A pesar de las miradas De reproche Del coreógrafo Es hasta que Finaliza el concierto Que Edgardo Se justifica Con el grupo Argumentando Que en este negocio A veces hay que tomar Decisiones difíciles E incómodas En esta noche Tuve que tomar Una de esas decisiones Y quería explicárselas Trabajar con un público Así de grande Es un riesgo Tanto para ustedes Como para el público Les cuenta todo Y los muchachos Quedan consternados Fue mala suerte No fue culpa De ustedes Agrega Roby le reclama Porque no les dijo Antes Y Edgardo Responde Precisamente Esa fue la decisión Que tomé Yo podría decírselos Y deprimirlos Y arriesgarnos De que hicieran Un concierto Que decepcionara Y pusiera La fanaticada Molesta O cancelar El concierto Y arriesgarnos De que las 40 mil Personas Que estaban Allá afuera Hicieran un motín O hacer lo que hice Que afortunadamente Salió bien Roby con sarcasmo Dice Eso tú no lo sabes Edgardo Quizás la sinceridad También hubiese funcionado Edgardo contesta A lo mejor Pero yo prefería Serlo de esa manera La cara de los chicos De menudo Va desde el enojo A la sorpresa A la tristeza El reproche Y la desaprobación Por esa decisión Luego El manager Ofrece una rueda De prensa Los chicos Quieren asistir Pero él decide Que no Igual como Tomó decisiones Asumó las consecuencias Agrega Cuando aparece La actriz Millie Avilés Con la intención De invitar Edgardo a un café Se da cuenta Que él siempre Está ocupado Y le pregunta Que cuántos programas Hacen en un día Y el manager Responde Que idealmente Cuatro Ella sorprendida Contesta ¿Cuatro? ¿Y hoy cuántos hacen? Cuatro Agrega Edgardo En la parte En que el grupo Se presenta En el programa Sesame Street No los acompaña Ni Joselo Ni Edgardo Y ellos consideran Una pena Que no estén ahí Así que Charlie Comenta Es que a Edgardo Solo le interesan Los conciertos Las apariciones Hace un gesto De negación En el episodio Ocho Hay un diálogo Donde Edgardo Se refiere a menudo Como un producto Y José Lo agrega Edgardo No me gusta Cuando te refieres A los nenes Como producto Y el manager Le aclara Que solo es Un término De mercadeo Continúan Dice a su hijo Que espera Que sepa Lo que está Haciendo Llega un punto En que Ricky Martín Le dice a Joselo Que ya no aguanta Más Y trae Intenciones De dejar Menudo El coreógrafo Le contesta Mira No te voy a engañar Con Edgardo Nunca se trabaja Menos Al contrario Se trabaja Más En la escena Donde están Ensayando Gafas oscuras Y Roy Roselo Se equivoca Lo reprende Joselo Pero el chico Se defiende Es que últimamente Nos exigen Demasiado Ya basta Joselo Dice que lo van A repetir Hasta que quede Y agrega Roy Pero para qué Dime en verdad Para qué Continúa el diálogo Hasta el punto En que explota Yo voy a hacer Lo que Robby No se atreve a hacer Yo me voy Ok Allá está la puerta Le dice el maestro De baile En el episodio 9 Robby habla Con Edgardo Para pedirle Un aumento Por ser pieza Fundamental En menudo Y el de mayor Experiencia Pero el manager No se deja presionar En los próximos 5 días Hay 8 conciertos 8 En donde yo soy Pieza fundamental Le hace ver Robby Le contesta Edgardo Está bien De acuerdo Hay un juego de miradas Pero no queda claro El asunto Dice Robby De acuerdo Que Edgardo Guarda silencio Y en la siguiente escena El manager Le dice a los otros Integrantes Que Robby Decidió irse José lo reafirma Que Robby Renunció A lo que Sergio Añade En medio De una gira Edgardo Agrega Él no estaba Contento Y aquí No hay nadie Obligado Pero si Él cantaba Muchas canciones Comenta Raymond Y todos Se las saben Dice el manager Sergio Confirma Que Robby Ya estaba Molesto Y que incluso No quiso terminar La última Telenovela Ricky Se molesta Por este comentario De Sergio Y Edgardo Dice Lo que demuestra Que aquí Nadie es Imprescindible Continúa Diciendo Días Lo que pasó Pasó Queda atrás Siempre hay que mirar Hacia adelante Menudo es Y será De cinco Integrantes En eso Llega Charlie Recontratado Por Edgardo Para apoyarlos En los conciertos En su vida Personal Sigue el desinterés De Edgardo Hacia su boda Hasta que Millie Le pregunta Directamente Edgardo Días ¿Te quieres Casar O no? Claro Que sí Contesta Sin estar Convencido Y sigue Con los pretextos Del trabajo Millie Le comunica Que desea Hacer su despedida De soltera Invitar A sus familiares Y amigos Sin embargo El manager Le hace ver Que no tienen Tiempo Para eso Molesta Millie Le dice Porque prefieres Estar rodeado De niños Que conmigo Edgardo Se defiende No digas Esas cosas Y Millie Añade ¿Por qué? Si es verdad Edgardo Agrega No te luce Ser ofensiva Conmigo En el momento Que abordan El tema De la luna De miel El representante Le aclara Que él no puede Parar Por una luna De miel Por más opciones Que le da Millie Como apoyarse En su socio Para poder Tomarse unos días Edgardo No da su brazo A torcer Hasta que finalmente Ella le dice Deberías pensar Muy bien Lo que quieres Yo hasta aquí Llego En otra escena José lo ve Con incredulidad Como Millie Y Edgardo Siguen Con planes De boda Cuando ella Se va El coreógrafo Nota que Edgardo Trae unas invitaciones Para decidir Cual le gusta Más José lo Quiere opinar Pero no De las invitaciones Sino De ese compromiso Edgardo Prefiere Que guarde Silencio Pero finalmente José lo Comenta Como gustes Edgardo Pero obviamente Tienes otras cosas En mente Vamos a enfocarnos En lo que tenemos Enfrente José lo Te parece Dice El ocupado Productor Mientras ven A los chicos Grabando Cuando Edgardo Y su socio Hablan de la muerte Por sobredosis De Víctor Junquera Uno de los músicos De menudo José Antonio Jiménez Le pregunta Si terminaron Los dos conciertos Y el manager Le responde Si Nuestros nenes Son unos fenómenos Sigue el diálogo Y Jiménez Le comenta Que estaba pensando En agregar Un par de fechas A la gira nueva Para compensar Los gastos Que tuvieron que hacer Por el traslado Del cuerpo Edgardo Está de acuerdo Y también propone Buscar otro tipo De músicos Como los que tocan En grupos religiosos Para garantizar Que eso No vuelva a ocurrir En Venezuela Rubén no aparece Edgardo Está muy molesto José lo muy preocupado Se va a su cuarto Y el socio José Antonio De manera despectiva Pregunta ¿Cómo se llama El peladito Que estamos esperando? Rubén Contesta Edgardo Sigue el diálogo Y ya cuando se va A dormir Su socio Le dice a Edgardo Cualquier cosa Con el pelado Me avisas Cuando por fin Llega Rubén Edgardo lo reprende Y le dice Que ya sabe las reglas Que cuando esté En Puerto Rico Bajo la responsabilidad De sus padres Puede hacer Lo que se le dé la gana Pero no cuando Están de gira Rubén le da la razón Y le asegura Que no va a volver A pasar Edgardo le dice Que se vaya Y se ponga gotas En los ojos Y agrega Yo la verdad Es que no sé Cómo ustedes Hacen esas cosas Rubén murmura Algo entre dientes Y Edgardo se enoja Exigiéndole Que repita Lo que dijo Que yo no sé Cómo tú puedes Aguantar todo esto Sin meterte nada Esto está de locos Deberías probar Le propone Edgardo lo toma Del brazo Y lo empuja Al tiempo En que le dice Ya mejor vete En el episodio 10 Nuevamente Hay explotación De imagen Hipersexualizada Para realizar Un comercial En la playa Donde los integrantes Tienen que usar Unos trajes de baño Que los hacen Sentir incómodos Se quejan Pero como quiera Así hacen el comercial Como consuelo José lo les dice Que es lo que se usa Y que no le parecen Que estén chiquitos Tendrían que haber visto Los que usaron En el video No te reprimas Agrega Lo vimos Dice Ricky Martin Y añade Raymond Tuvimos pesadillas Con eso En otro diálogo Le dice Edgardo A José lo Yo sé que nosotros Siempre intentamos Que menudo Sea una familia Pero la regla Es que antes que todo Es un negocio Más adelante Llega el momento En que se rompe El compromiso Entre Edgardo Y Mili La señora Doña Panchi Le dice a su hijo Edgardo A nadie le extrañó Porque todo el mundo Sabe la cantidad De horas Que tú le dedicas A tu trabajo Lo que sí fue Difícil de creer Era que tú Fueras a casarte En el episodio 11 Mientras graban La tercera telenovela Angelo se queja De un terrible dolor De estómago Aunque en la vida real Fue durante un programa De televisión Donde se puso muy mal Al grado que Vomitó sangre Y casi muere Por una apendicitis En la bioserie El director De la telenovela Pregunta si pueden Terminar primero La escena Y luego Llevarlo a la enfermería José lo Voltea a ver A Edgardo Y este Le hace un gesto De que no es posible Por lo que El coreógrafo Le pide a Angelo Que continúe El jovencito Le dice que Le duele el estómago Desde un día anterior Pero José lo Le insiste Que haga una toma más Y ya se pueden ir Continúan grabando Bajo esas circunstancias Hasta que de repente Solicitan de urgencia A un doctor Edgardo intercepta Al médico Antes de revisar A Angelo Para decirle Que tienen un concierto Esa misma noche Y le pide Que no se ponga Exquisito Con estudios Y cosas Que eso lo harán Cuando lleguen a casa El doctor Le contesta Que cuando lo vea Le dará una opinión Precisamente La opinión La buscan Los papás En la casa Ahora Solucione Y seguimos adelante Le solicita Edgardo El médico Le dice Que hará lo que pueda El manager Agrega Me alegra Que nos vayamos Entendiendo Se acerca Jiménez Y pregunta Si todo está bien Y Edgardo Responde Todo bajo control En la siguiente escena Una ambulancia Entra al set Y se lleva A Angelo Dando de gritos Sobre una camilla Más tarde Sale en la habitación Del hotel Un Edgardo Preocupado Cuando llega José Y le informa Que Angelo Está bien Que lo llevaron A tiempo Al hospital Porque el médico Que lo atendió Dijo que si le hubiera Explotado el apéndice Hubiese sido fatal Edgardo Añade Llaman De buscar A los papás José Lo comenta Que bueno Igual parece Que lo van a dar De alta pronto Comenta Edgardo Las cosas que dije Pudo haber pasado Algo terrible Y lo peor Es que no puedo No exigirles Estoy seguro Que si he hecho Para atrás Hubiese dicho Exactamente lo mismo Te entiendo Trata de consolarlo José Lo Edgardo Contesta No No puedes entenderme Porque ni siquiera Yo me entiendo A veces ¿Por qué soy así? José Lo pregunta ¿Exigente? Y Edgardo Contesta No Ambicioso Ni siquiera Por dinero Mira No sé Ni cómo Explicártelo José Lo agrega Edgardo No te culpes Más ¿Ok? Ya pasó El niño Está bien En todo caso El único Que está histérico Es José Antonio Porque tuvimos Que suspender Los conciertos A lo que Contesta Edgardo A mí también Me molesta eso En el episodio 12 En la rueda de prensa Sobre la detención De Rubén Y Sergio Edgardo Dice Esto es algo Que nos tomó Por sorpresa La primera palabra Que viene a mi mente Es decepción Yo llevo 10 años Con Menudo Y es la primera vez Lo interrumpe Un reportero Perdón ¿La primera vez? Edgardo Sí Es la primera vez En la historia De Menudo Que pasa algo así El reportero Lo enfrenta La primera vez Que se descubre Querrá decir usted Mi amigo Sí, sí, sí Porque los muchachos Siempre andan con ustedes ¿No será que se está Sospechando algo? Todos los demás reporteros Se alteran Y le exigen Que diga la verdad Cuando el socio Jiménez Trata de ayudar Diciendo Que los nenes No son de su propiedad Y que cuando regresan A Puerto Rico No saben lo que hacen Una reportera Le contesta Venían de México No de Puerto Rico Edgardo Continúa diciendo Que ellos están Tan sorprendidos Como los periodistas Finalmente El manager Niega todo No sabe De dónde sacaron La droga Ni quién era El proveedor Nosotros no vamos A tolerar actos Ilegales Ni indisciplina En el grupo Agrega el manager Edgardo Les prohíbe A Adrián Olivares Rawi Y Robert Juntarse con Rubén Y Sergio Ni siquiera En Puerto Rico Porque no le conviene Al grupo Y si lo hacen Amenaza con sacarlos También del quinteto De paso Les pregunta ¿Ustedes sabían Lo de Sergio Y Rubén? Los tres se voltean A ver entre ellos Y responde Robert Sabíamos tanto Como tú Edgardo Solo resopla Y se va Continúa la trama Con un muy afligido Joselo Por el asunto De las drogas En el grupo Por lo que Edgardo le dice Joselo Ni los padres biológicos Pueden controlar Lo que hacen Sus hijos Menos nosotros Somos responsables Y tenemos Cierta culpa Es verdad Pero hasta Cierto punto En una discusión Entre Jiménez Y Edgardo Donde el socio Le echa en cara Al manager Que solo están Haciendo conciertos A beneficio O cobran Muy poco dinero Por presentación Jiménez le hace ver Que no van a tener Efectivo Ni para pagar La renta De la oficina De Miami A fin de mes Entonces Edgardo Lo calma Asegurándole Tenemos Cinco nenes Dispuestos A partirse el lomo Un álbum En puerta Y una gira En el episodio 13 Edgardo es invitado A participar En el show De Valentina Para defenderse De las acusaciones Que le están haciendo Ralfi Su padre Y otros siete Exintegrantes La propuesta inicial Es que en el primer Programa Los exmenudos Iban a lanzar Todas las acusaciones Y en el segundo Estaría Edgardo Para defenderse Finalmente El manager Decide asistir A los dos shows Con el objetivo De enfrentar Cara a cara A sus acusadores Esto propicia Que algunos Exintegrantes Echen para atrás Y solo asisten Ralfi Su padre El padre De Raymond Y la directora De la revista TV y novelas Soraya Zambrano Aquí Edgardo Sale bien librado Porque ninguno Presenta pruebas Y tampoco Lo han llevado A la corte En tiempo y forma Apunta el manager Escribían Lo que les decían Lo que les contaban Pero no había nadie Que los respaldara Considera Que se trata De una venganza Donde hay un Trasfondo económico Continúa Diciendo Edgardo Yo entiendo Que si realmente Aquí hubiese Un interés Para que esto saliera Llévenme a la corte Vamos a los tribunales Eso es lo que queremos Pero en 14 años Nunca ha salido nada Ellos lo que quieren Es destruir a menudo Y no lo van a lograr Cabe señalar Que Ralfi En la bioserie Denunciaba Que en menudo Si había drogas Y que además Él mismo Había sido testigo De avances indecorosos Del manager Con otro compañero E incluso Edgardo También se había Propasado con él En el episodio 14 El socio de Edgardo José Antonio Jiménez Trata de vender El nombre de menudo A otro empresario Diciéndole Y si algo aprendí Es que él Edgardo No va a permitir Que exista un grupo Menudo por ahí En donde él No esté involucrado ¿Qué te puedo decir? A él le gusta Estar rodeado de niños Y hace un gesto Como de extrañeza En el episodio 15 Sale menudo Presentándose En Puebla En 1994 Pero las fans Abuchean Y les lanzan Objetos Al escenario Porque no quieren A las bailarinas Edgardo da la cara Para calmarlas Y decirles Que les estaba Trayendo un show Completo Pregunta si quieren Que se vayan Y las fans Contestan que no Entendido Pero mi prioridad Es la seguridad De mi grupo Un vaso más Una piedra más Y no los vuelven a ver Muchas gracias Por llegar hasta el final Si les gustó El contenido Por favor No olviden Darle like Al video Y los invito A suscribirse Y activar La campanita Si tienen Alguna historia Que gusten Compartirme Pueden enviarla RelatosDeBriBardan ArrobaGmail.com Yo soy BriBardan Y les doy Mis infinitas gracias Hasta pronto